Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oh, otro ratito más, ¿no? Perdón. Uff. Me voy a hacer un poquito a refriar. He tocado mortalmente. Tengo un gran vallete. ¡Mierda! ¡No! No me digas, tío. ¡Mierda! Es que me... me matan del tirón. Son nivel 18. Yo soy nivel 16, ¿no? ¡Mierda! Esos niveles muy altos. Me he metido en un... ¡Ay, mierda! Una serpiente. ¡Mierda! Esto no lo había visto. ¿Esto qué es? Tío, no le he dicho ya la serpiente, tío. ¡Mierda! ¡Joder! Tengo aquí media hora para lo mismo. Por aquí. Vale. Vale. Vale, vale, vale. Que el escudo lo puedo usar. Vale, vale. Uff. Me ha quitado... me ha quitado un montón de vida, ¿eh? Que... normal. Dejamos que... nos cubremos un poco. ¡Uff! ¡Mierda! ¡Qué sincronizado! Que son... son... tienen un nivel... Tiene un huevo de nivel, ¿eh? Vamos a ver. Perfecto. Caíste sobre ellos como los colmillos de Sobek. Cabalga con nosotros. ¿Quién? ¿Esto qué es? ¿Quién la han hecho? De los dioses, tío. ¡Guau! Escena épica, ¿eh? Los dioses... te sonrían. Ah... la verdad es que ha sido, prácticamente fácil, ¿eh? ¡Dios! ¡Me, rechadaría! Un solo... Vamos a ver. Que esto se puede convertir en la segunda parte de... Vamos a ver... ¡Guau! lo que veo es que es yo esto lo veo muy complicado nivel 19 que nivel tengo yo nivel 17 estos son súper niveles y 18 13 algunos algunos de estos que son más fáciles por el momento cuando tengamos suficiente nivel podamos a a a a a a a a pero no había otras cosas que hacen como está así pero ella usa esta próxima chao